¿Qué le pasó a Carmela? A Carmela le lastimaron a los ladrones, pero va a estar bien. El médico dijo que va a estar bien, la llevaron a la clínica, Pascual, la acompañó. ¿Mi mamá está con ella? Vos no te preocupes, que todo va a estar bien. Ah, no, porque mi mamá, pero bueno, cuando me lastimo, me pone el cosito que hace, me sopla y me cura. Te quiero mucho, hija. Pa, ¿no me dijiste que mamá estaba con Carmela? Ah, no sé por qué no te lo dije, pero si mamá está con Carmela, la está cuidando. Ah, entonces se va a curar rápido. Seguramente. ¿Te gusta más el bombero que la camioneta esa? El bombero. ¿Qué hacemos acá? Mirá, si estás buscando un padrino para tu hijo conmigo, no cuéntese. Pita, por favor, no empecé. No soy así, bien. Te vine a decir que este hijo es tuyo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Marilito? ¿Se borró? ¿Eh? ¿Estás necesitando un apellido para el pibe? ¿O necesitás a alguien que te mantenga en el peso? ¡Ubicáte, eh! ¡Ubicáte! ¡Ubicáte con las cosas que me decís! A mí me vas a hablar bien. Te estoy diciendo la verdad. Es tuyo el hijo, ¿no entendés? ¿Qué más querés de mí? ¿Eh? ¿No te alcanzó con todo lo que me hiciste que me ponen a reflegar en la cara que te revolcaste con el jilice? ¿Qué decís? ¿Y Dios me querés acercar con el salvo a mí? ¡Para, es tu hijo, ¿entendés? No puede estar tanto a esta dura, ¿eh? ¡Yo no puedo tener hijos, Micaela! ¿Cuántos de tuyo me hiciste hacerme? ¿Cuántos? Ya lo sé, ya lo sé, que parece una mentira, pero es la verdad. Te lo juro, ese hijo es tuyo. Yo te vi con él. No me pudiste haber visto con él porque yo no estuve. No estuve con él. ¿Ah, no? ¿Ah, no? ¿Entonces qué es esto? ¿Es un milagro? ¿Eh? ¿Crees que llamemos a alguien de la iglesia para que lo certifique? ¿Por qué no te la tomás? ¿Qué es eso? ¿Vas a arrepentir toda tu vida? ¡Cállate la boca! ¡No me estoy mintiendo a todo lo que estuvimos esperando todos estos años! ¡Es nuestro hijo, es nuestro amor! ¿No lo entendés? Sí, no lo entiendo. Sí que lo entiendo demasiado tarde y la guarda se levanta. ¡¿Qué me casé?! ¡No me jugué! ¡Estás locos! ¡Tómate la! ¡Tómate la! ¡No te quiero ver nunca más! ¡Nunca más en mi vida! ¿Qué es Visturosa? ¿Cómo que secuestraron a José? Sí, sí estoy acá. De hecho, vine a verla al hospital, pero... ¡No, no! El lado del marido no me dijo nada aquí. Ajá. Serena. Sí. Seguramente Serena está en manos de los callanes. No. No. Escúchame, Blano. Escúchame, por favor. Yo termino acá y... y me voy corriendo a venta a la comisaría. Pero te pido, por favor, encuentre a mi mujer. No podemos dejar que Rafael Cané nos haga esto. Otra. Señora, disculpe. Sí. ¿Sabes que estoy buscando a una señora que ingresó a la ciudad de las horas por un... disparo, este... Carmela Linares, señora. Ah, sí. Sí. El médico le está dando el parte al esposo. Muchas gracias. ¿Cuál? Hola. Hola. ¿Estás bien? Carmela. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Háblenme. Acuérdate. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Camela, te murió? ¿Qué pasó? No me quiero morir. No me quiero morir. No me quiero morir. No me quiero morir. Rafael está mal. Está mal de la cabeza. No va a hacer mal. Tranquilízate. No me estás dejando pensar. ¿Vos te das cuenta que nos encierra en este cuarto para ver esas películas? Porque nos va a torturar al ser devastado. Nos va a hacer sufrir. Nos va a hacer mal físicamente. No va a hacer mal. ¡Porés, pará! ¡Pará! 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 ¡Vamos a solucionar algo con internet! ¡Vamos a solucionar una mierda! ¡Puedes parar! No vamos a morir. No vamos a morir. No va a matar Es que no va a matar No, no va a matar Te vas a casar Porque está tu hijo esperando y afuera Está mi hijo esperando y afuera Yo no me voy a morir ni yo tampoco, ¿me escuchaste? No, no va a matar No, no va a matar Podés parar, tranquilizarte, Serena Tenemos que ser fuertes Tenemos que estar tranquilas Para poder pensar que lo que vamos a hacer Carajo, hijo de puta ¿Por qué mi hermano va a matar, chabón? Mire, Juan, estamos haciendo un ratrillaje por todas las arterias mayores Y una búsqueda menos visible por las calles menos transitadas ¿De esa manera tienen controladas de la salida? Exactamente, todas, todas, todas Largo o temprano Estén donde estén los vamos a encontrar Esta búsqueda suele dar resultados rápidamente No sé, pero Yo quiero que dan todo lo posible y seguridad Solo imposible para encontrar a Josefina No cabe duda, Juan, no cabe duda ¿Por qué no se comunican con el mitarcoico en la prefectura? Estoy seguro que mi padre quizá intente sacar a Josefina del país ¿Usted cree que tenga recursos para eso? Sí, sí, estoy seguro No va a ser tan fácil estar con él Por eso le digo, Juan Le pido, por favor, no salga a esta casa ¿Eh? Franco se comunicó conmigo Serena Monterrey también está desaparecida ¿Cuándo? Bueno, fue antes del secuestro de Josefina Pero Franco no me lo dijo porque Ellos habían discutido Y ella se fue por sus propios medios Y a medida que pasaron las horas Bueno Por eso, como la amenaza fue a los cuatro Le pido, por favor, que usted esté muy alerta Bueno, yo no me separo de usted Si eso no es suficiente, ya no sé qué puedo hacer Mandaron un mensaje al celular de Franco Del celular de Serena En la comisaría estamos Rastreando de dónde vino esa comunicación Lo vamos a encontrar, Juan Tranquilo No A esta altura que le estará haciendo a Josefina Yo En la madre de mi hijo Yo la amo con toda mi alma No quiero que ni pariera nada No, Juan Por eso, tranquilice su idea, ¿eh? Tiene que estar fuerte en este momento Tiene que estar con la cabeza fría Yo le aseguro que para mí es una cuestión personal Yo a su papá le voy a encontrar, sí o sí ¿Entendió? ¿Quién es? Privado ¿Hola? ¿Hola? Mira, papá, sé que sos vos Quiero que me escuches bien Te voy a ofrecer un trato Yo quiero que la dejes a Josefina Quiero que Cambiarte la vida de Josefina por la mía Yo me voy a entregar ¿Qué te parece? Responderle, por favor ¿Qué te parece?